Buamooo Que juego con ti se tiene la vida El pato no alcanza ni por la comida Con la situación que estamos viviendo Matipular es esta lo que si No voy a estar de ella a buscar empleo No estoy tan sano porque soy muy feliz Ya cumplen tres años buscando trabajo Me mando de arriba, de arriba, para abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio Edificio, cuidando, piraña, alabando. ¡Edificio! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? ¡Ay, chicos y chicas! Hoy vamos a tener una gran aventura. Te lo prometo, te lo prometo. Un, dos, dos y tres. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, chicos. ¿Se recuerdan los antiguos episodios que yo les mostré? Un atuendo sumamente especial de vaquita. Pues déjame decirlo, que lo he encontrado, joder. ¡Aquí está! Oh, sí, mira, me lo pongo ahí ahora, mira. Oh, 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 soy yo mismo, joder. Solamente que con... Bueno, soy una vaca, oye. ¡Wey! Vale, ya está. Vale, ahora sí se escucha el conchudo cofre. ¡Eh! Que no te escuchaba, joder. A ver. ¡Oh, sí! Tengo comida hoy, sí, tengo comida. Voy a alimentarme, pero aún así voy a la casa de mi mamá. A quitarle más comida. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios mío, estoy mal de la voz, wey. Pero no se preocupen que no me duele el labio. Por la cual, yo te puedo improvisar sin que me mires la parte de atrás. ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío, me encanta! ¡Soy una vaca, joder! ¡Oh, mi mamá creo que me va a dar leche, wey! A ver, vamos a decir, mi mamá consiguió leche. Espera un momento. No me llevo más nada. No, así estoy bien. ¡Oh, Dios mío! Cada vez la casa se pone más guapa. ¡Hobre, te sé sabor! ¡Oh, Dios mío! Ya está abierta. Y dice... Mami de mi vida, mami de mi amor. Esa falda te queda estupenda. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. ¡Oh, Dios mío, baby! Por fin tiene una falda decente porque la otra tenía huequito y se te veía la cosita, ¿eh? Pero bueno, ya, así se te ve bien. ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! ¡Te voy a meter un chanquetetazo! ¡No me pediste la bendición! ¡Ay, lo siento, mami, lo siento! Y bendición, mami. Dios te bendiga. ¡Oh, sí! ¡Bendición de mamá! ¡Bendición de papá! ¡Oh, no! ¡Mi papá no viene todavía! Bueno, a ver, bueno, te queda estupenda. Bueno, sí, hijo. Bueno, se la quité la huelga porque últimamente no tenía mucha ropa. Me queda bonita, ¿eh? Sí, bueno, ya decía yo de que ese estilo es de más abuelito. Bueno, ya, te queda hermosa, guapa. ¡Mami! ¡Me hiciste leche con galleta! Sí, hijo, claro. Para el mejor hijo del mundo. Galleta con leche. ¡Ya va! ¡Oh, eres la mejor! En serio, empate un beso. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, vamos a comer! ¡Ay, vamos a comer! ¡Vamos a comer! Espera, vamos a quitarme. ¡Mi vaquita, güey! Porque si no la ensucio. A ver, vamos a comer. ¡Ay, Dios mío! ¡Este sí come un dinario! ¡No hagas ruido! ¡Come tranquilo! ¡Queda ahí para todos! ¡Ay, Mami, lo siento! ¡Mami, esta leche sabe un poco extraña! ¿Y cómo conseguiste la leche si lo había...? Bueno, es que no es leche en sí, ¿eh? ¡Este es pintura! ¡Oh, Dios mío! ¡Jabá! Estas locas me pueden venerar. Con razón decía yo que no sabía leche. Pero, mamá... ¡No, mamá! ¡Le voy a decir, mamá! ¡No, mamá! ¡Ay, hijo, lo siento! ¡Es lo que pasa que yo quiero darte lo mejor del mundo! ¡Pero no lo tengo, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Te entiendo! ¡Pero con solamente darme tu amor! ¡Yo estoy satisfecho, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso eres el mejor hijo del mundo! ¡Te quiero! Bueno, hijo, ahora me he mandado... ¡Mamá! ¿En serio? Bueno, está bien. ¿Qué he mandado? ¡Anda a buscar tierra, ¿vale? Para ver si arreglamos la casa... Y podemos, no sé, llamar a tu padre... Y que me hagas cositas... O simplemente para cuando venga un vecino... Y no sé... Vale, está bien. Bueno, a ver... Seguro está... Vale, perfecto. Está acá, mamí. Te voy a traer la mejor arena, tierra... No sé qué cojones era... Te voy a traer las dos, no sé... Del mundo. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Oh, mami! ¡Ah, que está tocando el timbre! ¡Ay, me voy! ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡What the, what the, what the fuck! Mejor agarrota tierrita... Yo pensaba que iba a estar muy difícil... Pero yo aquí la tengo... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿cuántas le llevo, wey? No sé... Espero que no la agrande mucho, ¿eh? Porque luego tenemos que pagar el alquiler... Y todas esas cosas... ¡Ay, Dios mío! Cada vez estoy más feliz... Un día nuevo... Con mi mamá... Y cositas muy, muy, muy guay... A ver... Vamos a darle hoy 25... Y mañana le agarramos 25 más... Y eso sería... 30... Ja, 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 ja... Bueno, ya... Oh, escucho al lado, wey... Nada más le tengo miedo... Bueno, ya creo que... No, vamos a agarrarle... 30... 5 más... Oh... Oh... Así... Estaba bien... Uy, agarré 31, wey... No, eran 30 nada más... Así... Ay, Dios mío... Ahora sí, vámonos para mi cosito... Oh, no, 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 no... Ay, Dios mío... Se la llevó... Oh, oh, what the fuck... ¿Qué eres tú? ¡Cállate el salto de mi casa! ¡Cállate el salto de tu casa! Hola, amigo... Bueno, vine a pedirte ayuda... Necesito ayuda... Ayúdame, por favor... Pero, espera... ¿Quién eres tú? Yo soy... El príncipe... Bueno... Soy el rey... Pero necesito ayuda... Me han destruido una torre... ¡What the fuck! ¿Pero qué torre? Ya no estoy entendiendo nada... Bueno... En mi ciudad... Tengo tres torres... Pero siempre me enfrento contra tres torres más... Y tengo que derrotarla... Pero... Ya lamentablemente... Me han derrotado una... Ayúdame, por favor... Pero, eh... A ver... No estoy entendiendo nada... Tranquilízate, joder... Que me está... Me vas a explotar la cabeza... ¿Para qué necesitas explotar la torre? No entiendo... Viven en paz y amor... No, amigo... Es que... Vivimos para luchar... Y luchamos para vivir... Así que... Ayúdame, por favor... Solamente me quedan dos cartas... Y... Primera vez que me enfrento con un enemigo así... Está como poseído... Vale... Pero es malo... Si no es... Tú tienes pinta de bueno, güey... Sí... Es malo... Ha matado toda mi familia... ¡No! Ahora sí, ese mal patio la va a ver... Vale, está bien... Te voy a ayudar... ¿Qué tengo que hacer? Bueno... Mañana... Te espero mañana... Pero espera... ¿Por qué hablas así? No lo sé... Bueno, es que... Ya estoy pasado un poco de edad... Pero bueno... Amigo... Gracias de verdad de corazón... Por quererme ayudar... Mañana por la mañana tendrás una pista... Del camino hacia el otro mundo... De Clash Royale... Te espero, amigo... Vale, está bien, amigo... ¡Oh, Dios mío! ¡Eres mi amigo! Pero le digo a mi hijo... ¡No, güey! Le tengo que decir... Le tengo que sacar permiso... Vale, está bien... Si no te da permiso igualito... Necesito tu ayuda... Escápate... Por favor... Vale, está bien, amigo... ¡Oh, sí! ¡Pero espera, amigo! ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡Oh, no! Pero si no me dio la... Bueno, él me dijo que esperar hasta mañana... Que me haga una pista... Lo sé... No sé si es mago... No sé qué cojones es... Pero bueno... Vamos a ayudarle, güey... A ver si... Si nos conseguimos... Un tesoro en esa nueva dimensión... O si me da una recompensa... Por haberlo ayudado... Por haber matado... Al otro mal parido... Desgraciado... ¡Mmm! ¡Dale! ¡Ya está! Vamos a dormir, güey... Que ya es tarde... A ver, vamos a dormir... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, no sé para qué me acomodo... Si siempre me muevo en la noche... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Amigo! ¡Oh, oh! ¡No, soñique! ¡Oh, güey! ¡Oye, qué patrón de mi amigo, güey! ¡No, no, no! ¡Tengo que irlo a ayudar! Vamos a llevarle a la tierra a mi mamá... Como que... ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Oh! ¡Ahí está ella! ¡Mami de mi vida! ¡No, no, no! ¡Va! ¡Aquí está la tierra! ¡Ahí está, mami! ¡Ahorita te busco, va! ¡A dónde vas, conchudo! ¡A dónde vas! ¡Es acá! ¡No, mami! ¡Ahorita voy! ¡Oh, no, no! ¡No le puedo decir mucho! ¡Oh! ¡Mami y mamá! ¡Joder! ¡Ahora sí era sangre! ¡A ver! ¿O dónde está pasando un avión? ¡No sé! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Espero que no sea nada grave, güey! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Pero qué cojones eso! ¡No! ¡Esto era donde vivía el abuelo, güey! ¿Qué está pasando? ¡No estoy entendiendo nada! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Quiero regresar, güey! ¡No! ¡No! ¿Y ahora? ¡No, güey! ¡Ahora tengo que cavar hasta allá! ¡Ah! ¡Que todo sea por ayudar a mi amigo! ¡Ay! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Espero que esté! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡No! ¡No estoy entendiendo esto! ¡Ahora! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Aquí está de mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡¿Qué está pasando?! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Un gigante! ¡Oh, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Sue aquí! ¡Vamos a hablar! ¡Lo tengo! ¡Ya te estaba esperando! ¡Sue, amigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios mío! ¡Me imagino! ¡Vale, sí! ¡Por aquí! ¡Oh, shit! ¡No sé qué cojones está pasando, güey! ¡Hola! Bueno, ya creo que estoy en tu dimensión, ¿no? ¡Sí, amigo! ¡Gracias por venir! ¡Y por quererme ayudar! ¡Te lo agradezco de corazón! Bueno, como veis, me han destruido una torre. ¿Dónde? ¡Allá! Bueno, sí, supongo. Sí, amigo. Pero bueno, con tu ayuda, creo que vamos a ganar. Bueno, eso espero. El enemigo está poseído. Está de ese lado del castillo del frente. Desde aquí no lo vas a poder ver. Tienes que acercarte más. Bueno, solamente tengo dos cartas, así que te voy a dejar en cargo. Bueno, el príncipe y el gigante. ¿Vale? Supongo que son esos que están allá. Vale, genial. Y... ¡Oh, my God! ¡Ellos son mal! Sí, por eso. La tengo difícil. Pero bueno, lo que ellos no saben es de que te tengo a ti. Así que espero que me ayudes a salir de esto, amigo. Gracias. Y bueno, en el cofre vas a conseguir armadura y cosas que te puedan ayudar para llevarme a la victoria. Gracias a uno nuevamente. Y ayúdame, amigo. Cualquier cosa estaré aquí para ayudarte. Si lo traes hasta acá, mucho mejor para enfrentarme contra él, amigo. Vale, está bien. Está bien. Vale, vale, vale. ¡Oh, my God! A ver, voy a ponerme esta armadura. ¡Oh, my goodness! Creo que soy ahora superpoderoso, güey. No había de otro color. ¿En serio? De este color. Bueno, en fin. Voy a llevarme esto. ¡Oh, my God! Voy a llevarme esto también. Esto por si acaso. ¡Madre mía, compañero! A ver si caigo. ¡Oh, my God! Bueno, creo que esto... No, me lo voy a llevar así, güey. A ver. Voy a llevármelo así. Porque... Porque sí. Porque así puedo andar libre. Y la otra me pesa mucho. Así que... ¡Ya está! Vamos a combatir. Vamos a ver quiénes son estos que están aquí. Que son mis aliados, güey. ¡Oh, my God! Si es así gigante, imagínate cómo tendrán... ¡Hola, príncipe! Hola. Espera, que estoy viendo una mariposa. ¡Eh, pendejo! Que estoy aquí. ¿Eh? ¿No me ves? ¡Conchudo! Vale, vale. Ahora sí. Muy bien. Bueno. Seguirme en la orden de tres. Vamos a ir a atacar. Pero espera. Ellos son muchos más. Sí. Son muchos más. Pero tranquilo. Que nosotros somos más poderosos. Vale. Está bien, amigo. Y el gigante es un poco tonto. Pero es muy poderoso. Si sabemos utilizarlo, vamos a ganar esta victoria. Sí, pero relájate, compañero. Vale. Muy bien. Gigante. ¡Hola! Gigante, aquí abajo. No te veo. No puedo voltear hacia abajo. Vale. Está bien. Bueno. Vamos a combatir. A la cuenta de uno. De dos. Vamos a ganar esta victoria por el príncipe. Por el rey, güey. Y nos han destruido una torre. Pero no, no han destruido nuestra virginidad. Bueno, eso no, güey. El rey, perdón. Así que vamos a la carga. Está listo. Are you ready? Let's go. Bueno, ya. Vamos allá. ¡Vamos, señor! ¡Combatir! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Muera! 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 ¡Oh, jefe! ¡Vamos! ¡Vamos, gigante! El príncipe. ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ha vuelto a este! ¡Venga, caconchudo! ¡Príncipe, vamos! ¡Sí! ¡Oh, my cousin! ¡Van a morir hijos de su madre! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¿Cuántas más son? ¿Cuántos más son? ¡Oh, sí! ¡Oh, vamos, gigante! ¡No, no, príncipe, príncipe! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Sí! ¡No, príncipe! ¡Vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, te ayudo! ¡Muy bien! ¡Y tú también vas a morir! ¡Oh, jefe! ¡No, príncipe! ¡No, muérete, príncipe! ¡Muere, caconchudo! ¡Queda solamente una! ¡Muere, hija de tu madre! ¡Oh, jefe! ¡No! ¡No, han matado al príncipe! ¡Muere, gigante! ¡Por lo menos lo hemos destrozado! ¡Y solamente me toca él! ¡Ven acá! ¡Te vas a enfrentar contra mí! ¡Vaja, ahora! ¡Oh, jefe! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vas a montarle la trampa! ¡Vení! ¡Vení! ¡Oh, jefe! ¡Oh, jefe! ¡Sí! ¡Ven con papi! ¡Amigo! ¡Aquí está! ¡Matarlo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Aquí! ¡Baja! ¡Baja, baja, conchudo! ¡Ole, crío! ¡Ya está! ¡Ahí te lo dejo! ¡Muy bien! ¡Enfrente se lo da! ¿Quién ganará? ¡No lo sé! ¡Pero esta es una batalla personal! ¡Así que yo no me puedo meter! ¡Pártela en la madre! ¡En los hijos! ¡Ahí! ¡En las bolas! ¡Abajo! ¡Ahí! ¡En la cara! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, jefe! ¡Oh, creo que sí! ¡Oh, jefe! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Gracia! ¡Amigo! ¡Por ayudarme! ¡Amigo! ¡Gracio! ¡Amigo! ¡Gracio! ¡Gracio! ¡Amigo! ¡Te voy a llevar al hospital! ¡No te preocupes, amigo! ¡Gracias a ti! ¡Pero ya tengo que regresar a mi casa! ¡Fue un placer ayudarte! ¡Pero! ¡Pero no te vas a quedar! ¡Amigo! ¡Por favor! ¡Quédate! ¡Así me ayudas a ganar más batalla! ¡No, amigo! ¡Lo siento! ¡No puedo quedarme más! ¡Así que me tengo que ir! ¡Un placer haberte ayudado! ¡Pero bueno, amigo! ¡Te puedes quedar con la armadura y todo lo que quieras de aquí! ¡Gracias por ayudarme! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Oh, sí! ¡Me dijo que me puedo quedar con la armadura! ¡Así que yo me la llevo! ¡Estoy un poquito grave! ¡Y esa espada también me la llevo, güey! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Hasta luego, amigo! ¡Bye! ¡Oh, my cousin! ¡Esto me ha encantado! ¡Aunque he quedado un poco grave! ¡Joder! ¡Me metieron muchas flechas, güey! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Vamos a tapar esto! ¡Oh, sí! ¡Vamos a tapar esto, güey! ¡Para que nadie entre a este mundo! ¡Vamos a tapar! ¡Vamos a tapar! ¡Listo! ¡Joder! ¡No! ¡Esta armadura, ¿sabes qué? ¡No me quiero quedar con nada, güey! ¡Vamos a tapar esto, 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 esto! ¡Esto y esto! ¡Bueno, listo! ¡Me voy a quedar solamente con esa espada! ¡Y ahora solamente... ¡Tengo que regresar! ¡A mi casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta espada la voy a cuidar como si no fuera un mañana! ¡Oh, como si no tuviera un mañana, güey! ¡A sea, la voy a cuidar mucho! ¡Vamos a protegerla aquí! ¡Y ahora es hora de dormir! ¡Oh, sí! ¡No, no, se me olvidó pasar por la casa de mi mamá! ¡Oh! ¡Oh, ¿cuál es la que es eso? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Cuál es la que es eso ustedes? ¡Hola! 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 ¡What the fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué? ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que es una bomba! ¡Oh, no! ¡Creo que no va a ser ninguna bomba! ¡Ah! ¡Cállate, conchudo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh!